Estamos en estado de alerta y movilización y de esta manera peligra el ciclo lectivo, no el inicio, el ciclo, porque nos dieron la misma propuesta salarial distribuida de otra manera, el mismo monto. La única diferencia, sí, que para el maestro de grado que recién se inicia, que habían ofrecido 3.850 pesos en el mes de octubre, ahora ofrecen para ese mismo mes 4.000 pesos. Nosotros decimos que esos 4.000 pesos para el maestro que recién se inicia, tienen que ser al mes de febrero. ¿Se mantuvieron en el 21% desde el Ministerio de la Educación de la Ciudad? Sí, el 21% distribuido de otra manera. Es el 23, terminan el 23, pero sacan la cuota de julio, con lo cual es el mismo monto anualizado, es el 21% a lo largo del año, digamos. Los maestros sabemos de matemáticas y por más que nos las presenten de distinta manera, es el mismo monto, así que es el 21%. Imaginate que rechazamos el 22% nacional, la jurisdicción más rica del país nos ofrece el 21%, obviamente lo vamos a rechazar. Llegamos a la alerta roja, al punto más bajo, donde los trabajadores que yo represento no hay en el sector, porque el salario es tan bajo que nadie quiere trabajar, y son trabajadores calificados, con título. Entonces, bueno, no, hay que aumentar el salario, y si no, habrá conflicto que incluye paro a lo largo del ciclo lectivo, porque no tenemos otra alternativa. Es eso, o ser cómplices del vaciamiento de la escuela pública. Bueno, en principio, si el gobierno de Mauricio Macri no acerca una oferta que esté acorde a lo que piden los maestros de la ciudad, no se inician las clases en la ciudad. No se inician las clases, y habrá conflicto en el ciclo educativo. No es solo no se inicia, es no va a haber maestros. Sí, por supuesto, hay conflictos que incluyen el no inicio del ciclo lectivo. El cuarto intermedio, mañana miércoles feriado, a las 10 y media de la mañana, nos volvemos a reunir aquí, allí veremos, se comprometieron a una nueva propuesta, y le hicimos el reclamo que presenten la propuesta por escrito, y cuál es el monto, la masa salarial que están utilizando, porque hasta ahora se han negado a presentar por escrito esa propuesta salarial. Nosotros somos responsables, solo podemos hablar por ADEMIS, convocaremos al resto de los compañeros y organizaciones, al mayor marca de unidad, para, si la oferta no es suficiente, dar batalla con las medidas de acción que tienen a mano los trabajadores, ¿no? Veremos entre todos qué acción podemos llevar adelante. Lamentablemente no vemos una buena predisposición de darle una vital importancia a la educación en la ciudad de Buenos Aires por parte del MACRIMA, y en particular por Esteban Bullrich. Lo ha demostrado en los otros años anteriores, lo han demostrado los otros ministros de esta misma gestión, pero bueno, estamos dispuestos a seguir escuchando, o sea, mañana vamos a venir, y que la seriedad con la cual termine acercando la propuesta, mañana, día feriado, a las 10 de la mañana, ahí va a poder determinar si realmente hay un giro en la política educativa de la ciudad de Buenos Aires. Creemos que no. Pero bueno, vendremos mañana a ver cuál es la respuesta. Gracias.